Danos like, palo, suscribir y todo tu dinero. El gallo de Radioactiva. En serio, danos tu dinero. Feliz Navidad, feliz diciembre, feliz velitas, feliz pólvora, feliz todo lo que empieza a partir de este momento. No sé usted cuándo le dé play a este capítulo, pero aquí estamos estrenándonos en un primero de diciembre. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos, gracias por darle play a este podcast, donde vamos a hablar de cuál fue la idiotez del año en este 2023. Idiotez de lo que pasó en Colombia o en el mundo, en el deporte, en la política, en el cine, en la música. Todas sus propuestas son válidas y muchas de ellas las vamos a escuchar aquí, en un episodio más del Gallo Podcast, que además viene acompañado de la oración del día, como ya muchas emisoras también están haciendo y muchos programas también por ahí están haciendo, con sus oraciones, pues nosotros también buscamos nuestra oración del día, nos imaginamos un mundo al revés y aparte escuchamos la historia de una señora que confesó ser adicta al sexo. ¿Y cómo se maneja eso? Pues se lo contamos aquí en El Gallo de Radioactiva. Pues vamos a ver qué están postulando, porque también están Juli enviando notas de voz por WhatsApp. Sí, las envían al trescientos cinco treinta y cuatro cero siete siete seis. A ver. A café. Tufo a Fentanilo. Los oímos, los oímos en El Gallo, a ver. Va. Galleros, buenos días. Gracias. Mariano Nelo, que a él le gusta que le llegan Mariano Nelo, Pachito. Sí, estoy Diego Champi Juliana, buenos días. Buenos días. Para nominar otra vez al Champion. ¿Qué? Champion es que es la embarrada, hermano. ¿Qué? Cuando le mandan una nota de voz diciéndole que le habían consignado una plata anequi, que si por favor se la podía devolver. Que es mucho idiota. La devuelvo sin ni siquiera mirar si le había llegado el dinero. Yo creo que se va a ganar. Y le digo que es lo peor, amigos, con lo de Idiotez del Año de lo que hizo el productor, que ya vamos a dar los detalles. Sí. Voy a leer titulares porque hubo medios de comunicación tradicionales que sacaron la noticia. Y atención, Infobae titula. En Infobae apareció. Así tumbaron por Neki a un reconocido locutor en Bogotá. Dice pulso.com. Por fin me dieron mi lugar. Rafa en Neki, periodista de Radioactiva, contó cómo lo tumbaron. Uno... No, 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 no. Bien, bueno, bien. Uno esperando que los integrantes... CNN titula. Se aprovechan de la humildad de un gran locutor. Uno esperando que los integrantes del programa o que el programa estén los titulares por cosas buenas o grandes y estén los titulares por estas estupideces. No, no. Ahora sí, vamos a los detalles, productor. ¿Qué fue lo que sucedió este año para los oyentes que no tienen ni idea? ¿Por qué te están postulando a idiotes del año? Bueno, sí, pues para los que no conocen la historia... Es que bueno, sí, y bueno. Y mi nombre. Mucho gusto. Es que demasiado lindo, espere un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan que en estos días Champion contó la historia que él le envió a un romance colegial una foto de él cuando bebé? ¿A Norli? Sí, sí, sí. Llamada Norli. Norli. Yo le mostré la foto a mi esposa y la vio y dijo, ¡eh, hombre, era hasta bonito! A María Clara yo le perdono todo en la vida. Continuemos la historia del exnovio de Norli. ¿Qué pasó? Encontrábame yo saliendo de caracol. Saliendo de caracol, como siempre, como corriendo, tarde, iba para el Transmilenio. Ido, Ido, quiere decir, ¿cuál es lo que quiere decir que iba Ido? Sí, como con la mente en otro lado y recibió una llamada a mi celular ahí, tan, contesté, porque a mí me da como pesar no contestarle a la gente, así sea número desconocido. O sea, yo digo, pobrecito, pues alguien está marcando eso por algo. Esos números que entran que dicen Países Bajos. Entonces me entró un número de un 903 y yo dije, ¿qué será? Contesté. ¡Ay, todo mal, todo mal, todo mal! Contesté y me saludaron de una manera que ya con eso me ganaron. Me dijeron, buenas tardes, su merced. Y yo dije, hazles de mi tierra, este es un boyaco querido. O sea, una voz humilde y trabajadora. Como digo, si es un trabajador. ¿Pero qué parte él me habla? Solo siete, solo siete. Solo siete. ¿Ves? Y me dijo, me dijo, su merced, hágame un favor, es que yo le mandé una platica, platica, cuando me dijo platica, yo dije, este man la ha sufrido. Pobre. Y fue una platica que no era para ustedes, que me equivoqué en número y como nec a uno no le ayuda, yo lo llamo para saber si su merced me hace el favor y me la devuelvo. Y yo le dije, claro, ¿cuánto fue? Me dijo, fueron 37 mil pesitos. Y yo, ah, bueno, se los devuelvo a este mismo número. Pero me dijo, sí, su merced, gracias, Dios lo bendiga, la Virgen lo acompaña y no sé qué. Y me ganó, me ganó el corazón, me ganó, me dio por mi buen lado y se los devolví a ese número. Cuando me subí a Transmilenio, ya tranquilo, ya podía sacar más el celular, ya yo pensé, a mí me entró esa plata. Yo dije, pero a mí sí me entraron los 37 mil pesitos del condenaño. Normalmente a la gente le llegan notificaciones. Claro, la aplicación Avisa, te entró este dinero y eso. Y no, decía que mi último movimiento era haberle enviado 37 mil pesos a un número que era 903. Ahora, una pregunta, Champion. Si la voz no hubiera sido de un tipo, pues que según vos es una voz trabajadora, sino que hubiera sido una voz como de un gomelo, así como del director técnico de la América, ¿le hubieras devuelto la plata o no? No, yo creo que ahí si no... Ahí sí te fijas. Ok, me fijo, sí. Ahí le pido más. Yo de un gomelo sí desconfío. Señoras y señores, vamos a aprovechar que arranca diciembre y pues imaginamos cómo sería, cómo sería un mundo al revés. Yo quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer. ¿Cómo fuese un mundo que girara y que transcurriera al contrario de lo que vivimos normalmente? Por ejemplo, ¿cómo fuese que a uno le echaran escopolamina en un bar y al otro día amaneciera con los bolsillos llenos de billetes? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Uno deseando que le echen escopolamina esta noche en el bar. Y uno va... ¡Oh! Tengo 17 millones de pesos en este bolsillo. ¡Ay, en este tengo 30! Te escopolaminaron, qué bueno. ¡Felicitaciones! 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 Señor, le tengo una buena noticia. Lo escopolaminaron. ¿Cómo fuese que ahora Shakira para 2024 anunciara una seguidilla de canciones diciendo que quiere volver con Piqué? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¡Felicitaciones! ¿Cómo fuese que uno adelgazara en diciembre? ¡Uy, sería tan hermoso! ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, ¿ah? Que la gente llegara así a enero super fit. Sí, que comiera uñuelos todo el año y ya en diciembre ensalada. ¿Cómo fuese que en enero uno se arrancara en el gimnasio? ¡Son los pendejos del gallo! ¡Es tiempo de Navidad, queridos oyentes del gallo de Radioactiva! Y hoy con anuncio de nuevo festival que llegará el próximo año, ¿ah? Muy bueno. Glory Days llega a Colombia con Simple Plan. Como cabeza de cartel, qué bueno, era estos manes por ahí. ¡Sí, Pocho! ¡Señor! ¡Muy bueno! ¡13 de marzo va a ser esto con The Youth! También All Time Low. Está Asking Alexandria. Y está también Todo Niño Paga. El regreso. ¡Sí, es más time! No, muy bueno. ¡Qué buena manera de arrancar diciembre, Pocho! ¡Bien, bien! Ahora que pagaron la prima, asegure sus entradas. Eso sí. Cuide, sobre todo cuide la primita también para que no... Y con este anuncio de las vacaciones del gallo es del 11 de diciembre. No, 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 no. ¡Ay, Chocos! Sí, son 10 días nomás, 10 días. Hoy, hoy con la salida de vacaciones ya el gallo. Y con festivo amor. No, 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 todavía falta este programa, tranquilos. Les quiero recomendar hoy el Gallo Podcast. ¡Ay, verdad! El episodio más reciente que ya está disponible en las diferentes plataformas digitales musicales. Incluso si entran a Radioactiva.com o al canal de YouTube de Radioactiva, ahí se van a poder encontrar el episodio de hoy, el capítulo que titula... ¿Cómo? Dice que el Ron Point del amor. No, pero ¿quién escribió esto? ¿Qué es eso? Yo ya ni me acuerdo. El Ron Point. El Ron Point. El Ron, pero dice así, el Ron Point del amor. O sea... Vamos a ir cerrando este 2023, dice acá, como debe ser. Por eso, hablemos de la peor canción del año y del video viral del año, mientras damos vueltas en el Ron Point del amor. R-O-N-D. Ronde. 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 Ronde Point del amor. Si quieren descubrir por qué, denle play, escóchenlo, descarguenlo y aprovechenlo para el fin de semana. Sí, también busquen hoy la página del rock de Radioactiva, que para los que son coleccionistas, circula hoy con nuestros amigos de Publimetro. Eso. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Trae además la caricatura de Diego Peña que le hizo a Marilyn Manson. Sí, hoy nos dieron la página 10, Pacho. Tiene el rock 20, un conteo que minuciosamente hace César Julio Escobar Ayala. También trae una entrevista con No te va a gustar y trae una caricatura que le hice a Marilyn Manson. Él ya me dijo, parce, te quedó muy buena, parce, qué lindo. Yo le dije, Marilyn, te has portado muy mal. Te dijo mor, qué chimba. Mor, me dejó bebé. Y yo le dije, Manson, te has portado muy mal, marica. No, mucho juicio, no sé cómo vas a enmendar todas las embarradas que has hecho. Recompone, recompone. Y el man como ha chantado, pero bueno, yo le hice la caricatura. Y ya está en las diferentes redes sociales, en Instagram, en arroba misterguismo guión bajo. En TikTok está en arroba misterguismo guión bajo. Y si quieren ver fragmentos de mi show como actor, como comediante y como guistrión, pueden ir a Instagram, arroba el penúltimo TV. También me pueden mandar. Plata Necky. A Necky me pueden enviar sus consignaciones. Oiga, hablando de Necky, ya en un momento vamos a dar cómo queda la categoría de hoy, Juli. A Idiotez del Año, ya gracias a la ayuda de los oyentes de Radioactiva, será la tercera categoría ya disponible para que la gente pueda votar durante todo el fin de semana. Eso, Pachito, que ya está cerrando este año y necesitamos la ayuda de todos para que voten. Eso. Bueno, qué bien. Uy, no, es que Necky sí nos hizo pasar unos momentos increíbles. Necky no tanto. Necky Man. El productor. Necky Man. Uy, así como hay Boyacomán y Bucaromán, qué bueno, Necky Man. Hola, soy Necky Man, te paso plata cuando me lo pides. Hace falta, hace falta. Hay una llamada, parece que hay alguien insistentemente que nos quiere decir algo al gallo de Radioactiva. A ver, atendemos esta llamada, a ver qué puede ser. A ver. Radioactiva, buenos días. Ahí está. Pero primero que todo. ¡Ah, bueno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amigo! A mí me parece que la Navidad es una cosa cerda y comercial. Segundo que todo, me parece que lo más idiota e idiotez e idiotismo del año es el programa, hacer programas cerdos y comerciales como los de ustedes. Ok. Ya, pero entonces, primero para que nos oye y segundo, buenos días, ¿cómo está? Ah, tranquilo. Ah, me está atacando. El director del programa me ataca. No, no lo estoy atacando, simplemente le estoy diciendo que la gente a veces se tortura. Si no les gustan cosas y demás, pues no las oigan o no las vean y ya está. ¿Cuál va a ser agresiva? ¿No ves la voz de... ¿Qué topo que tiene? ¿Usted también me está atacando? ¿Quién? ¡Usted! ¡Usted! No me grite, no me grite. ¡Usted! La del Only, dígale, la del Only. ¡La del Only! Es un supermercado, es OnlyFans. ¡La del Only! Sí, la cajera, la cajera del Only. Pero a qué vemos el honor de esta expresiva llamada tan temprano. Pero cuarto que todo, llamo por que ustedes, pero quinto que todo, llamo por que ustedes siempre ponen las mismas canciones de Iron Maiden. Ustedes no tienen derecho a hacer promoción de un concierto de Iron Maiden porque no ponen canciones nuevas de Iron Maiden. Siempre ponen The Trooper, The Trooper, The Number of the Beast, The Trooper y Iron of the Beast. Ok, ok, o sea que no ponemos nada. Nada, nada, tiene que poner del último disco, canciones del último disco. Tampoco pueden poner a Gildardo Montoya porque no ponen las canciones nuevas de Gildardo Montoya. Pero él no tiene nuevas. Pero el frío ya hace buen tiempo. Sí, Pacho, pero con la idea. No me importa poner inteligencia artificial, pongan las canciones nuevas de Gildardo. No las cerdas y comerciales como el arrojado. Esto ya está muy trillado. El Homeless. La prenda es de Radiónica. Pero usted puede oír esas canciones o las que quiera, para eso ya hay plataforma. Pero no me diga que oír. Ya, pero le estoy diciendo para que no se sienta mal, porque usted siente como que la sangre le hierve. Yo me siento bien, yo me siento bien. Ustedes son una emisora cerdas y comercial que pone canciones cerdas y comerciales y que hablan de conciertos cerdos y comerciales. Bueno. Ustedes son basurita mainstream. Ustedes son basurita mainstream. Agüita de basura. Ustedes son el agüita, o sea, ustedes son el lixiviado, el agüita esa de papaya que le sale a la basura del mainstream. Me imagino que cuando regalemos boletas usted no va a querer, no va a participar, no va a aparecer. O sea, mejor no hacemos bulla de conciertos, que no vengan. Obvio no, obvio no, obvio no, obvio no, porque en ese momento yo voy a estar escuchando solo jazz y rock alternativo lado B, que nadie oye, que solo... Ok, pero, y si por ejemplo cuando toque Iron Maiden, si es que tocan, ¿no? The Trooper y eso, ¿usted se tapa los oídos o qué hace? Yo me meto unos chuzos de esos de pincho en los oídos para no oírlas. A mí me gustan los conciertos, yo me meto las tusas en los oídos y en las cosas nada. Porque ahí me quiero es morir. A mí me gustan los conciertos solo con canciones nuevas, nada del pasado. Solo el hoy y el presente, porque la diferencia entre lo posible y lo imposible está en tu determinación. Uy, no seamos desgraciados. Es más, yo soy tan underground que los villanciscos que cantan en mi casa solo los conozco. Yo vi un grupo de amigos que no oímos su emisora, solo oímos la emisora de La Nacional y de Los Andes. La Nacional. Bueno, gracias por la llamada y Feliz Navidad. De todos modos, les quiero decir que estuvo buenísimo el jingle del rock. Ha llegado el primero de diciembre, que es una época que puede ser importante para mucha gente. Hay otros que también se deprimen, como el productor que viene hoy hecho trizas. No, es que es de lo de la noche. ¿Les parece? Sí, yo le pregunté qué pasó, terminaron con Ali, se acabó ese compromiso. No, peor. Es algo peor. Pero es que lo vi hecho nada, polvo trizas. No, pero de verdad. O sea, mi máscara de payaso feliz no ha funcionado. No, tu máscara de payaso va a seguir siempre porque digamos que es tu esencia, ¿no? Pero es que hoy se te veía mal, mal, maltrecho. Se veía mal, como acabado, como... En una sola palabra, putrefacto. Pues siempre te ves acabado, putrefacto. Y lo peor es que se me está pelando la cara porque ya... Se hizo un peeling. Se me está pelando de la quemada que me pegué en San Andrés. Y empiezo a tener como pecas. Se nos hizo una... Pecas, oiga. Empiezo a tener como... Se cree Sofía Vergara. Ay, no, calmado. Estoy cambiando de pie. Qué hijo puede ser sueco. Ay, tan romántico, cambio de pie. Bueno, para todos ustedes en esta época, primero de diciembre, pues traemos al gallo de Radioactiva la oración del día. Oh. A esta hora, en el gallo de Radioactiva, una oración que llega al Cora. Hoy es un día para agradecer. Llegó diciembre, perrito. Momento para compartir. Compartir abrazos, sonrisas, trago, parejas, estupefacientes. Levántate y agradece porque hoy tienes salud. Con un corazón fuerte. Un hígado sano que aguanta cualquier licor adultenado. Adultetano, adultetona, adulterado. Bendito. Te damos gracias porque empiezan los regalos. Los detalles. La natilla. El buñuelo. Los recortes de personal. Los vestidos, las peleas familiares, las separaciones. Señor. Señorito. En tus manos dejamos este año que ya pasó. Y el diciembre que llega. Para emborracharse hasta la male. Hasta la madre. Su madre. Emborracharse hasta la madre. Buenos días para todos. Menos para Gamero. Solo el poderoso locas. Son los pendejos del gallo. Por ahora vamos a revisar algunos de los titulares que traemos para este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Títulares, El Gallo con Tufo. Empieza oficialmente la Navidad en Colombia. ¡Eso! ¡Feliz Navidad! Y hoy vuelve a subir todo también, ¿no? ¿Vuelve a subir? Ah, bueno, precios y eso. ¡Oye, no más! ¡No más! ¡No vamos más! Estoy cansado, jefe. Hoy también. Hoy también. Entonces prepárense, pero ya arranca oficialmente la Navidad. Señoras y señores, ahora sí ya podemos empezar a desearles una feliz Navidad a nuestros oyentes o todavía no. Sí, desde acá. Ah, yo creo. Hoy, muy temprano, por ahí un oyente me envió una nota de voz diciendo que ya salí a vacaciones. Sí, bueno, bien. Entonces, feliz Navidad. Bueno, ¿quién habrá sido? Gamero. No, no creo, porque todavía le queda. ¡Pachito! Todavía le queda, tiene chance. No, todavía hay opción. Sí, claro, no, porque es que... ¿Vieron iguales en puntos al Medellín, no? Eh, sí, nueve puntos. Por eso. Y Nacional ahí en la nuca con seis puntos. Se metió en la pelea de Atlético Nacional. Bueno, ya veremos cuáles son los finalistas del fútbol colombiano. ¡Estamos! Se viene una nueva categoría en Radioactiva a lo mejor y a lo peor del año. La de hoy les puedo ir anticipando que es bella, exquisita, es un manjar. Es una cosa de esas que uno no puede cerrar. Un elicid. Una categoría que... ¡Un elicid! ¡Un elicid! Que hay que mantenerla abierta, hablo de la categoría, hasta el último día de este año porque cualquier cosa puede suceder en el país del sagrado corazón. Pero será en un momento que lancemos la categoría del día de hoy en Radioactiva. ¿Qué será? ¿Qué será? Estudio revela cierta polémica sobre las personas perezosas. Párenle bolas, Julián, atención. Más inteligentes que el promedio. Al parecer, un descanso apropiado se asocia con una mayor capacidad intelectual. Las personas perezosas son más inteligentes. ¿Ya? ¿Ustedes se cansan más? Claro. Este programa está lleno de lumbreras. Y se aburren más rápido. ¡Son los pendejos del gallo! Embarradas, estupideces, boludeces, cagadas. ¡Cagadas! Llámelas como quiera. Hoy buscamos la idiotez del año. Idiotez del año en el gallo de Radioactiva. ¡Gran categoría la de hoy! A lo mejor y lo peor del año en Radioactiva. ¡Idiotez del año! Ustedes pueden participar. Antes de eso, no olviden que... En un momento vamos a tener un anuncio especial en Radioactiva de algo que sé que a muchos de nuestros oyentes les va a gustar. Así que, atentos. ¡Pendientes! Por ahora, ¿cómo pueden hacer productor para participar los oyentes en esta categoría? ¿Por dónde? ¿Qué medios? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo en la vuelta? Envíenos su nota de voz, si quieres. Es uno de los medios. En el 300... Ah, pero es que ya toca. 305-340-776. 305-340-776. Ahí en una nota de voz. Como dice Juli, que se escuche bonito para entenderle todo. Y... O también en redes sociales. Ya en Twitter y en Instagram hemos publicado nuestra categoría de hoy para que ustedes también dejen sus comentarios, sugerencias, sus postulados, también a Idiotez del 2023. Ah, eso es. Voy a leer algunos comentarios, si me permiten. Claro. De los oyentes que han participado. Cómo no permitirle al enfermo. Gracias, muy amable. Gracias. No, ya me he recuperado. Yo pensé que anoche no me iban a dejar dormir con ese ruido. Dije, no, eso. La pólvora, los pitos y una cantidad de cosas de celebración. Los... Pero no se sintió nada. La calle estaba tranquila en Bogotá. Pues porque no estabas en Medellín, Pachito. Porque estaba viendo en noticias que anoche fue la Alboradas, ¿qué la llaman? Ah, ¿sí? Sí. Hubo tres incendios, pólvora por todo lado. Y eso que está prohibida supuestamente. Bueno. No, es que Peña no va a decir nada de eso porque Peña se mete allá en esa casa y no sale nunca. No, y porque también está ahí. Seguramente prendió fuego todo él. La Alborada es una práctica para mí que no debería realizarse. Sí, es que él es animalista como yo. A él le gusta como el silencio. Pero los veo unos los asaderos comiendo pollo. ¿A quién? A mí no. Dice Michael Chávez por acá. Iniciar un partido profesional del fútbol colombiano sin balón. Eso sin duda alguna es idiotez del año. ¡Uy, claro! Nominado, va. Esa está siendo como la ganadora ahora. La más votada. Dice por acá. A ver, ¿qué más? Pipe Molina 99. Francia Márquez con su famosa frase de malas. Ah, pero más que idiotez. Eso fue como escándalo, ¿no? Sí, necesitamos eso como una idiotez. Y fue viral. Por ejemplo, esta sí. A ver. Esta sí. A ver. Eh, ganar y pedir reconteo de votos para terminar perdiendo. ¡Ah! 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 Eso sí. Eso fue lindo. Eso sí, mi amor. Es una gran idiotez. Póngamele alfombra, tapete rojo para que entre en esta categoría. Exacto. Exacto. ¡No, no, no! Muy bueno. Muy bueno. Qué hueva. No, 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 no. Bueno, vamos a oír notas de voz que dicen los oyentes de Radioactiva a la categoría Idiotez del Año. Para darle un beso, pero no hay nuestra para cambiar. Buenos días, galleros. Qué buen parche. Hola. Así es de Facatativa. No olvidemos el garrafal error de Gustavo Petro al confundir a la hija de Salvador Allende con la escritora Isabel Allende. Un saludo. 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 Sí, 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 sí. Para los que no saben... Exacto, sí, dime. Exacto. Petro fue criticadísimo porque resulta que después de conocer a la hija del expresidente de Salvador Allende, lo confundió con la escritora Isabel Allende. ¿Entienden? Ok. Y puso en un trino como con Isabel Allende, hija del compañero Salvador Allende, una de las mejores escritoras de Latinoamérica. Pues Salvador Allende fue presidente de... Ah, no me acuerdo. Bueno, presidente de Salvador Allende. Y ella era la hija de este político. Y es politóloga, no es escritora. Isabel Allende es una gran escritora, pero no era esa. Se equivocó. Se equivocó de homónima. Sí. Estás hablando de Chile. Sí. Chile, güey. Güey. Sin duda, sin duda entra también. Postula a nuestro oyente a Idiotes del Año. Oímos más notas de voz en el gallo de Radioactiva. Galleros, gallinita, buenos días. Feliz Navidad. Hola. Idiotes del Año, el día que el Champi confesó que estaba trabajando desde las 2 de la mañana en el computador y no salvó la información a las 6 de la mañana y 4 horas fueron perdidas. Ah, ¿esta semana? Sí, eso fue esta semana. Y Peña vio y le pegué al computador. No, y eso está insultando a todo el mundo y a la empresa pateaba las sillas como si la gente tuviera la culpa. Se enojó, se enojó el pelado. Perdón, sí, salí de control, salí de control. Yo es que madrugando todo juicioso a preparar el programa, el libreto, algunas cosas. Y no guardé, no guardé y arrancamos como si no hubiera hecho nada. Eso fue post-ting-gol. Bueno, o sea, el libreto es mucho decir, es un corte y pegue de noticias. Sí, de noticias. Un corte y pegue de noticias. Y libreto, pues, así. Sí, no es que él nos escriba las líneas de lo que sí. No, 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 no. Él no escribe las líneas, él las arma. Él las huele, él las huele. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, videotest del año, gran categoría que tenemos el día de hoy. Piensen, echen cabeza, memoria. No se nos pueden pasar cosas importantes, cosas que hemos hecho en este programa, que han salido de nosotros también. Claro. De nuestras vidas, historias que hemos contado. ¿Qué dicen los oyentes del gallo? Mueche. Pachito, buenos días. Julianita, Gran Peña, mi paisano Champions. Hola, paisano. Saludándoles de las carreteras colombianas para la idiotez del año. Cualquiera de las exministras de Minas, Irene Vélez. No tengo una puntual, pero, ey, Dios mío, esa señora sí que dejó material. Un saludo, muchachos. Ahí les mando un cornetazo. ¡Eso! ¡Qué bueno eso! ¡Tremendo cornetazo, por favor! Y la verdad es que hay que decir que es una lástima que haya dejado ser ministra, porque nos entregó gran material. Había mucho material. Tanto que en YouTube uno encuentra videos recopilatorios de sus embarradas. Por ejemplo, démosle play a este al que sale. Pues mira que tenemos, por ejemplo, un déficit creciendo en el fondo de la gasolina. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha sido la funcionaria más cuestionada del gobierno de Gustavo Petro con sus salidas en falso. Una de ellas fue cuando abandonó una rueda de prensa en Cartagena, sin contestar las preguntas de los periodistas que allí asistían. Son como 50 preguntas en una. Entonces, yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias. Situación que le han tenido. Ay, no, pero ministra. Tenían sus, sí, sus descachadas. Oye, ¿te acuerdas que la gente empezó a compartir la Irene Vélez de la buena suerte para que no te echen del trabajo? Claro. Porque nada que se... Porque uno decía, no puede ser. Llegó un momento que mucha gente decía, pero... Sí. O sea, uno sí puede llegar a ser ministro fácilmente, entonces. O sea, no es ministra, pero trabajo tiene todavía. ¿Trabajo sí hay? Sí, trabajo sí hay, claro. Trabajo sí hay, claro. ¿Protegida sí es? Sí, 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 exacto. En la calle no se quedó. O una vez que se puso a leer una ponencia textualmente como lo tenía en unas páginas que le dijeron, ministra, qué pena, pero es que... Pues resúmalo, o sea, ¿a qué no se puede venir a leer las 35 páginas de la ponencia? Ya, no sabía. Ay, hombre, no. La última fue que el hijo necesitaba salir del país en un vuelo y ella dijo... Como que fue una especie de usted no sabe quién soy yo. Sí, sí, sí. De aeropuerto, sí. Como, ay, deje salir al pelado. Claro, porque normalmente uno tiene que ir a hacer el trámite a la notaría y eso tiene que estar, pues obviamente con los sellos y que los papás autorizan. Claro, autorizados. Por lo menos a mí me ha tocado hacer esa vuelta, pero yo no sabía... Cuando vino de la ministra y no, pues no es más fácil de lo que yo creía. Yo es que yendo a la notaría. Pero usted no es ministro, Pacho. Claro. Bueno, entra, entra, por supuesto. Gracias por ese material de verdad de este año. No, es que han pasado unas cosas bellísimas. Vamos nuevamente, por favor, a ver qué dicen los oyentes del gallo. Los oyentes. Ya no dicen más, Pachito. ¿Ya no más? Ya no más. Ahí está. ¿Qué me sucede, Pachito? No me están mandando notas de voz, sino que me están escribiendo. Están tímidos. Están tímidos, mis muchachos. ¿Qué pasa con mis muchachos? Los queremos oír, Juli. Sí, o sea, necesito notas de voz claras, precisas y conci... Ahora sí. Ahora sí. Ya empezaron a llegar más notas de voz y no tanto escrito. Están nominando, ¿sabes también cuál? El de Laura Tobón de nuevo, que ayer fue viral. Hoy la están nominando también para Idiotez. Ah, bueno, sí puede ser. No te compares con nosotros. No te compares conmigo. Sí, pues ella no la hizo con la intención de molestar a nadie, pero pues era raro. Es como lo de la publicidad de la otra, ¿no? Como que... Sí, y al ministro de salud que también en estos días dijo algo ahí polémico con lo del COVID. ¿Ustedes escucharon? Ah, y que las vacunas, ¿no? Sí, esto. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados, hoy, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo tres de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana. Ay, yo no me acuerdo qué vacuna tengo. ¿En serio? Yo tengo una Sinovac y las otras creo que son modernas. Hay que... Yo creo que tengo también... Yo tengo la de la varicela. Soy medio experimento. Tengo la que daba más duro después de ponerte la que te dejaba... Peña dice que yo tengo la de la varicela. Ha llegado el momento al gallo de Radioactiva para traerles a todos ustedes una nueva categoría a lo mejor y a lo peor del año en Radioactiva. Embarradas, estupideces, boludeces, cagadas, cagadas. Llámelas como quiera. Hoy buscamos la idiotez del año, idiotez del año en el gallo de Radioactiva. ¡Ay, qué linda esta categoría! ¡Idiotez del año! Ese es el hashtag también para que van a poder participar el día de hoy a través de las redes sociales. ¡Sí! Van a poder participar también enviando notas de voz. No olviden el WhatsApp de Radioactiva, 305-347-76. Y vamos a repasar lo que ha sucedido años anteriores, porque vale la pena saber si hemos mejorado o si seguimos en el mismo mood. ¿Será? ¡Claro! Me gusta eso. Por ejemplo, en el año 2019, a Idiotez del Año, ganó María Fernanda Cabal denunciando a youtubers como guerrilleros. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, que estaba Luisito Comunica! En esa imagen eran como 6 youtubers y ella como que estos guerrilleros, no sé qué tal, y era Luisito Comunica y pues con pañoleta. ¡Ah, así es! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! Y esa fue Idiotez del Año, ganó en el 2019, así que vea. ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Gracias, Mace! En el año 2020, recordemos que fue el año de la pandemia y ganó a Idiotez del Año, los influencers, creo que eran de Cartagena, que repartieron jabón como si fueran paletas de helado. ¡Muy perros! Sí, 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 me acuerdo totalmente de ese video, unos idiotazos. Y la gente quería que luego se sentaran más bien en esas paletas de helado en lugar de estar jugando a eso en las calles. Que se las metieran más bien por el recto. Por el helado. Bueno, en el año 2021, a Idiotez del Año, ganó la policía y un curioso homenaje a los nazis. ¡Ay, verdad! ¡Sí! Eso fue, sí. Tratando de hacer un homenaje a Alemania y se disfrazaron de nazis. Es que era como el Día Internacional de la Policía, entonces... En Tuluá, algo así. Exacto, escogieron a los policías de Alemania para hacerles un homenaje e hicieron fue unos nazis. Exactamente. Ganaron en el 2021 y en el 2022, el año anterior, a Idiotez del Año, tuvimos a Viera quitándose la camiseta del Junior y haciéndose expulsar. ¡Ay, eso fue hermoso! Vea, más o menos, el cuento fue así. Él iba a cobrar un penalti a favor del Junior. Viera, cobrándolo. Tenía tarjeta amarilla. Y él va a cobrar. ¡Autoriza el árbitro! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Fuego! Golazo, Viera. Claro, bien. Súper, súper Viera. Con amarilla, pero bien cobrado. ¡Ay! ¡Ay, lo van a expulsar! ¡Ay, lo van a expulsar! ¡Ay, no! ¡Ay, era! Se quitó. Pero todo valió la pena, mi amor. Todo valió la pena. ¡Ay, no, no, no! Para celebrar se quitó la camiseta y es muy chistoso cómo salen todos los del Junior corriendo a decirle... ¡Ataparlo! A hacer una cortinita humana. Como cuando uno jugaba en el colegio para tratar de tapar algo malo que hicieron, eran todos haciéndole como un callejón ahí como para que se pusiera rápido la camiseta. No, esa imagen vale oro de los jugadores del Junior. Es hermoso. Es hermoso. Gran idiotez que nos dejó el 2022. Bueno, arrancamos esta categoría. Ya saben que en Instagram, en Facebook, en Twitter, en diferentes redes sociales van a poder participar con el numeral Idiotez del Año. Y si se animan a enviar notas de voz al WhatsApp, 305-347-76. Pero mencionemos algo de este año como para entrar en calor. Yo tengo una idiotez, pues aparte de la que tengo, tengo una idiotez. Sí, porque uno nace con una idiotez predeterminada. Total, una o varias. Claro, y la perfecciona. Sí, no, pero quiero nominar otra que no es mía, no es la mía. Quiero aclarar esto. ¿Cuál? Para mí fue una idiota ese homenaje del avión a Chapecoense que hicieron. Ay, esa reciente. Esa reciente, en la unión. Pero se me hace, ay, qué boludez, por favor. O sea, se me hizo muy raro, muy extraño, muy fuera de lugar. Pues a veces es mejor no hacer ese tipo de homenaje, no es necesario. No, no, por favor no. Yo en algún momento pensé, no, no, no es cierto. Pero sí es cierto. Y le dio la vuelta al mundo, pues que... Sí, qué mejor homenaje que el silencio. Sí, exacto. Debe que se me ha parecido un idiota. Yo vi como eso del avión, era como una colita contra el piso de un avión. Y yo dije, ah, es que no, pues no lo ha terminado. Cuando no, es que es así, ya. Es el estrellón contra el suelo, ¿me entiendes? Ya, bueno, quisiera también hablar de algo que sucedió también este año. Y es que en la presentación de Juan Fernando Quintero, pues obviamente le empezó a hacer filigranas a tocar la pelota, no sé qué, y fue a cobrar un penal y votó el penal en la presentación. ¡Ah, sí! ¡Oh, eso fue hermoso! Porque es que este man llegaba como el jugador más caro de la liga. Claro. Que iba a poner al Yuyo, mejor dicho, a ganar todos los títulos por todo lo alto. No, claro, las esperanzas, la fe, todo estaba puesto en él. Y la presentación en el Metropolitano, con estadio lleno y toda la vaina, y... Llegó, cobró ahí y lo votó. ¡Ay, no! Lo votó, lo votó, le pegó al palo. Es que tenía mucha presión. ¡No, Juan Fer! Y la verdad no le fue muy bien a Juan Fer con el Yuyo. No, no, no. Le fue mejor en el penal que en la temporada con el Junior. Bueno, arrancamos. Categoría Idiotes del Año. Queremos leerlos, queremos oírlos a todos ustedes para que juntos construyamos esta categoría y encontremos cuáles serán esos postulados o nominados. Ya hay dos categorías que están disponibles para votación en Radioactiva.com. Pero hoy, este manjar... Este es un elixir. ¡Ay, tengo uno! A ver. Muy de fútbol, como que el fútbol nos ha dado muchos momentos de idiotez últimamente, pero este año yo creo que fue lo máximo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Deportivo Independiente! ¡Medellín! ¡Ay! Es el cantante el gol. ¡El poderoso! ¡El poderoso de la montaña! ¡Y esa pelota le alcanzó a pegar un contrario! Y el gol fue el del Tolima. Y el compañero le dice, le hace jetas. ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Él corrigió! ¡Sí, señor! ¡El Deportivo es Tolima! ¡El Deportivo es Tolima! ¡Ay! ¡Ay! Pero esto le hubiera servido para noche. ¡Claro! Dos veces si quiere. ¡El gallo por Radioactiva! ¡Epa! ¡La arruinao! ¡Medio arruinao! ¡Gildardo Montoya nos recuerda que ha llegado diciembre a Radioactiva! ¡Esa prima ya toda comprometida! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya! ¡Familica! Esos regalos que tocó buscar en promoción. ¡Que ojalá le guste! ¡Ya nada más que hacer! ¡Ya nada más que hacer! Esos regalos que no encontró uno el ideal, sino que ojalá no lo devuelva. ¡Ya! Bueno, pero tengo un par de cosas importantes para decirles a los oyentes de Radioactiva. ¡Buenas! Sí, la primera es que hoy se estrena la película en Prime Video que tanto hemos recomendado, Peña, la película de Eddie Murphy. Hoy ya la van a poder encontrar los oyentes disponible. ¡Ya! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Juliana suelta el celular! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es la película, Juliana! Se acabó el año y no lo soltó, ¿no? No, se le pegó más a esos dedos. No, se lo solté un ratito. Hoy recién lo agarré. La calle de la Navidad, Eddie Murphy. Y ustedes pueden empezar a ver esta película, que para muchos críticos, atención, porque puede tener muchos ingredientes la película o dentro de su trama, podrían llegarla a convertir en un clásico también. ¡Claro! ¡Claro! Y con Eddie Murphy, yo creo que más que a la fija. ¡Eddie Murphy, que no envejece! Está disponible en Prime Video y también con nuestros amigos de Mercado Libre. A ver, ¿cómo es? Todavía hay oportunidad de hacer su donación de los juguetes para los niños de las fundaciones que apoyamos con Radioactiva. ¡Ah, qué bien! ¡Sí, señor! Se trata de la Donatón. Ustedes pueden entrar a través de la aplicación de Mercado Libre y ahí van a poder escoger alguno de los juguetes que hay para regalarles a los niños de las fundaciones. Puede ser un juguete de 35 mil pesos o más. Y usted pone en la dirección de envío. Carrera 15, número 9626 de la ciudad de Bogotá. Carrera 15, 9626. Luego va a ingresar a Radioactiva.com. Pero claro, usted dirá, ¿no? Pero si ya entregué el regalo ya, ¿para qué más? ¡No! 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 Porque esta Donatón de Mercado Libre le puede permitir a usted ganar, después de haber ayudado a los niños, ganar premios. Llena un formulario. Aprendas el villancico de Mercado Libre y esté pendiente. Porque pronto vamos a hacer caiga en la nota con el villancico. Y si usted da cierta, se va a poder llevar premios con Radioactiva y Mercado Libre. Buenísimo, Pachito. A ver, ¿quieres conocer el villancico? Aquí está. ¡Dele! Compren en paz la aplicación. Mercado Libre es mucho mejor. Mucho mejor. Todos los regalos del hecho hogar. Sin largas pilas para comprar. No hay especial, es posible. Compren por la aplicación. Descuentos de hasta el 50% y envío gratis en menos de dos días. ¡Mercado Libre! Ahí lo tienen. ¿Bien? Bueno. Buenísimo. Váyanse aprendiendo esto y participen con Radioactiva. ¡Mercado Libre en el Gallo! Hagamos felices a cientos de niños con la Donatón Mercado Libre. Solo compra un regalo de 35 mil pesos en adelante en Mercado Libre y con tu obsequio participa por increíbles premios. Inscríbete y conoce más en el botón del concurso que encontrarás en nuestra página web. Compra en paz. Compra de corazón con Mercado Libre. Ahí está. Bien. Productor, le quiero agradecer hoy y lo quiero felicitar. ¿Por qué? Pachito, por todo mi trabajo. Por el profesionalismo, sobre todo, que ha tenido hoy, porque yo sé que no es fácil levantarse después de una derrota tan contundente como la de ayer. Es verdad, es verdad. Pues contundente, contundente. Y usted se levantó. Otra persona, además, que ni viene ni nada de eso, pero usted se levantó. Digamos que, pues, se dio cuenta que intentarlo con solo pata era difícil ganar el partido. Uy. Pero, pero, vea, productor, de verdad que bien, bien. Y además no están eliminados ni nada de eso. Simplemente hay tres equipos en la pelea, en ese cuadrangular. Así que tranquilo. Como por ponerle picante al cuento. Sí. Ay, gracias. O para ponerla, ponerla difícil, pues, para sufrirla un poquito. Exacto. Entonces, bien por venir a poner la cara y... Sí, no. Y de verdad que admiración, admiración total, en serio. Ya será recomponer el camino en los dos partidos que quedan. Uno contra Nacional nuevamente y el otro contra el América, de Luca González. Que no se sabe si llegará... Eso es. Si llegará la prima de diciembre o no. Y ojalá no le tengamos que cantar... Se treborró la sonrisa. No, ojalá no. ¿Es que se ríe por compromiso? Sí, como... ¿Es que se ríe para no llorar? Vamos a la categoría del día de hoy. Gracias a todos los oyentes de Radioactiva que han estado desde muy temprano colaborando para tratar de construir entre todos la categoría a Idiotez del Año. ¿Qué tenemos, querida Juli? Bueno, atención, ya sacamos... Ah, espera, 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 espera. Quiero hacer algo. Dale. Embarradas, estupideces, boludeces, cagadas. Cagadas. Llámelas como quiera. Hoy buscamos la Idiotez del Año. Idiotez del Año en el gallo de Radioactiva. Y después de revisar contundentemente cada mensaje, Pachito, cada palabra de nuestros oyentes, cada pequeña historia en la cual sacaron a relucir estas boludeces, estas pelotudeces, estas equivocaciones. Tenemos ya los cinco nominados. Ay, humo blanco. Ay, ay, ay. Ay, humo blanco. Esta es una categoría que cerrarla del todo es difícil, no se puede, porque pueden pasar muchas cosas y más en el país del Sagrado Corazón. Tal cual, tal cual, Pachito. Y por eso, el primer nominado. Ay, ¿quién es? Hace parte de nosotros. No me diga que se nos metió ahí, perraplaca. Fue uno de los más nominados. ¿Quién será? ¿Por cuál historia? Pues tenía muchas nominadas, pero elegimos la que más estaban diciendo los oyentes, que es la estafa al productor que salió en todos los medios, que llamó a alguien a decirle, necesito algo que le mandé por neque y por equivocación. Y él, ni corto ni perezoso, sin fijarse, devolvió el dinero. ¡Bravo! Eso le pasó por haber mandado a una señora por allá en Transmilenio darle las instrucciones mal, ¿se acuerda? Eso también lo nominaron. Lo que llaman karma. Eso recordó un oyente por ahí, ¿verdad? Yo no me acordaba de eso, que hace un buen tiempo me subí, bueno, estaba esperando yo en el paradero el busecito que me lleva al tunal y llegó una viejita ahí, ya su pelo pintaba muchas canas y me dijo como, mijito, este me sirve para el Potosí, si no me acuerdo mal, me preguntó. Y yo le dije, sí, su merced, sí, hágale su, siga su merced. Por dárselas de bacán. De ayudar. De ayudador. Casi le pago el pasaje y todo. Y me eché a dormir en el bus cuando desperté, como que desperté ya más claro, lúcido, y te dije, momento, no, este no le sirve a la señora. Ya íbamos bastante avanzados en el camino y yo me bajé, yo me bajé y la dejé que siguiera su camino. No, no, se merece estar, se merece estar en esta categoría, sin duda alguna. No, Pacho. No, sabemos que la señora murió, la señora se perdió. Espero que esté con su familia en Navidad, ojalá, o con su nueva familia, donde sea que la hayan adoptado. Está llegando a Argentina en este momento. Bueno, siguiente, Pachito. A ver, otro de los postulados a esta categoría. Bueno, siguiente postulado. Lo dijimos, lo predijimos y de verdad que es uno de los más recomendados por nuestros oyentes y recordado por nuestros oyentes, y es Roldán arrancando partido sin pelota. Para el procesamiento. Será el partido número 11 de Wilma Roldán en este campeonato. Ya hay narración de Eduardo... ¿La pelota? No, no, no. No hay pelota. No hay pelota difícil, ¿no? Sin pelota. ¿Qué? Esaba un pequeño detalle, ¿todo estaba bien? No, no, no te faltaba algo. Wilma en el cronómetro atrás, por favor. No, no, no. Un señor que ha pitado partidos de mundiales, que lo llaman a pitar en Libertadores. Claro, es árbitro FIFA. Claro, que lo querían llevar a Arabia Saudita a pitar en esa Superliga que quieren armar. Y se le quedó el balón. Siempre chispos. Pero es solo... Ah, pero... ¿Qué? Pero un baloncito para fútbol. Una pelota. Una pelotita. No, yo siempre he dicho que si los jugadores hubieran seguido la corriente y hubieran jugado Football Air, hubiera sido increíble. No, el primer partido de Football Air del mundo. Sí. Cosa maravillosa. Cabeceando ahí al aire. ¡Oh, tremendo! O reclamándole un equipo al otro que entró la pelota y el otro que no. Uy, eso hubiera sido... El bar, pidan el bar. El bar que salió la pelota. No, no. Y el bar mirando ahí imágenes sin balón. Uy, no, no. Creciéndole, pero... ¡Pues! Siguiente nominado. A ver... Político que queda segundo pide reconteo de votos. Y queda tercero. ¡Ay, sí! ¡Qué belleza, hermano! ¡Ay, sí, sí, es cierto! Eso fue muy lindo. Es que en votaciones, no solamente las campañas, sino post-campañas, post-elecciones y todo eso, los candidatos siguen dando mucho de qué hablar. Bien, maltrado, ¿no? Este estaba como molesto, dudaba de los resultados. Quedó segundo y dijo, yo pido reconteo de votos y están todos su derecho, con mucho gusto. Empezaron a contar y en lugar de segundo, no mentiras, que quedó fue tercero. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¿Yo para qué pedí reconteo de votos? ¡Deje así! Eso es como uno en el colegio cuando uno creía que tenía bien una parte de un examen. Y yo, no, profe, pero yo lo hice bien. Bien, mire y verá y miraba... ¡Ah, no, pero también esta le quedó peor! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! Le puse mucho. ¡Qué momento tan horrible, che! ¡Qué linda categoría esta! ¡Es bello, es bello! ¡Bien, bien, candidato! ¡La idiotez del año! Vamos por ese cuarto puesto. ¿Quién más? ¿Quién más se mete? ¡Sí, siguiente que se metió en esta categoría es Laura Tobón y su video de No te compares! ¡Conmigo! Porque el que te compares conmigo no es realista. Este es el video que yo necesité ver, pero que nunca vi. Miren, la verdad es que las redes sociales... ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué profunda esa frase! Este es el video que necesité ver, pero nunca vi. ¡De mí misma! ¡De mí misma para mí! Todo mal, todo mal. No, y yo creo que ya lo hizo con la mejor de las intenciones. Sí, obvio. Sí. Pero seguramente... No, es que no. De las lógicas. No, es que no. Sí, sí. Bueno. Bueno, pero entra, la postularon, la nominaron. ¡Idiotez del año! Y nos queda un cupo. ¿Qué podrá ser? El último cupo, Pachito. Sí. El último cupo es nada más y nada menos. Ay, Juliana, piénselo bien. No vaya a dejar por fuera a alguien importante, Juliana. Eso me da miedo. Hágarre conteo de votos. A ver, no, que quieras por fuera. Este cupo se va para... El cantante del gol cantando. El gol equivocado. ¿Cómo? Hizo gol, Tolimita. Vamos, grande mi Tolima. ¡El gol del Deportivo! ¿Cómo? Independiente. ¿Qué? No, pero espera. Cantante. Oye. Cantante. Está jugando ese el Tolima. Sí, sí, sí. Canta. Ey, suelte ese celular. El poderoso de la montaña y esa pelota le alcanzó a pegar un contrario. Pare bolas. Sí, señor, el deporte es Tolima. ¡Ah! Ahí está. Entra, entra, idiotez del año. Bueno, ya queda esta categoría. O sea, eso quiere decir que quedan tres en total ya completas. Sí. Para que ustedes puedan votar en nuestra página en Radioactiva.com. Exactamente, Pachito. Bien. Elegida por nuestros oyentes y para que voten nuestros oyentes. ¡Ay! ¡Muchas gracias por ponerme! ¡Feliz Navidad primero de diciembre! ¡Vamos!